Me bajé, acuérdense que traigo mi bici siempre en la camioneta, y cuando me dijeron que estaba salgada a la lateral del periférico, me bajé como dos, tres kilómetros antes y pude cruzar muy bien. Ah, ¿verdad? Traigan su bici. Esa bici se dobla. ¿Qué onda? Chido. Con todo. Contenta. Animada. Ya se van los corruptos. En los últimos cinco años, en México, ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. El